Con la participación de 1.500 estudiantes de primaria y secundaria, incluidos en 55 equipos de 37 instituciones educativas, colegios y clubes deportivos, arrancaron las actividades de la segunda copa escolar en su edición 2019. En la disciplina del deporte ráfaga, intensos duelos se vivieron en la duela del gimnasio municipal de Saltillo, tanto en la categoría varonil como en la femenil tuvieron participación. Por parte de las féminas, el Instituto Cumbres y el Colegio Albatros, rivales indiscutibles se vieron las caras. En el primer periodo, el Cumbres dio la sorpresa y se puso al frente con 6 puntos a 1. En el segundo periodo, un empate de 11 puntos a 11 ponía las cosas tensas para los dos equipos. En los dos últimos periodos, el Cumbres supo manejar la pelota y logró vencer al Colegio Albatros 34 puntos a 24, consiguiendo meterse a las semifinales. En otros duelos, el Instituto Hemingway y el Instituto Libertadores, tanto como el Colegio La Paz y la Primaria José María Morelos, lucharán para buscar un pase a las semifinales. Duelos que se llevarán a cabo el miércoles en el gimnasio municipal de Saltillo a partir de las 4 de la tarde. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.